Me recuerda la noche contigo Escapando de todo no fuimos a donde el destino nos quiso llevar A la orillita del río, una noche calurosa Estar de nuevo contigo es lo que yo quiero ahora Bajo la luz de la luna, una noche calurosa Tener tus besos conmigo, eso sería la gloria Para mi alma fue la noche aquella, nochecita como pocas Y dejamos marcadas las huellas, en la arena y en las rocas No duraron los viejos prejuicios, lo que dura quitarse la ropa Mientras yo te abrazaba sentía que ni una arenita cabía entre los dos A la orillita del río, una noche calurosa Estar de nuevo contigo es lo que yo quiero ahora Bajo la luz de la luna, una noche calurosa Tener tus besos conmigo, eso sería la gloria Los relámpagos que andaban cerca, en tus ojos no elucían Pero en medio de nuestras siluetas, la tormenta ya existía Como un rayo pasé por tus valles, para ir a morir en tu talla Y dejamos que vibre la sangre como esos detalles que tiene el amor A la orillita del río, una noche calurosa Estar de nuevo contigo es lo que yo quiero ahora Bajo la luz de la luna, una noche calurosa Tener tus besos conmigo, eso sería la gloria A la orillita del río, una noche calurosa Estar de nuevo contigo, eso sería la gloria Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Si esto muere aquí, tienes que pensar Que otro amor después, no ha de ser igual Hoy tu corazón, hoy tu corazón, te quiere negar Un poco de miel, y un poco de sal Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Encendí la luz, para amarte más Y me emborraché, con tu vanidad Porque ni tu piel, con su ingenuidad Ni tu boca en flor, yo bebí probar Hoy tu corazón, me quiere negar Un poco de miel, y un poco de sal Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, mi amor Que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, puede ser verdad 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 Gracias.